...de defender los logros y los derechos que se han conquistado en estos años, yo también informo más y seguir profundizando. Quiero felicitar a ustedes porque han hecho un trabajo espectacular y el resultado de eso es la ganancia que se ha presentado y que se va a poner en consideración en los próximos minutos. Quiero agradecer a la compañera María Lara que ha formado parte de los foros y el trabajo también de esta ganancia y a la compañera Carmen López que es la presidenta de la Comisión de Cultura y que de momento tenemos que plantear la propuesta que ha podido trabajar también todos juntos con nosotros y con el nombre de Frente de la Historia. Quiero decir, además de que estos espacios que vienen trabajando hace mucho tiempo en el distrito, también la mayoría de ellos, si esto lo fuimos hablando de los foros y de no tocó participar, la mayoría de ellos fueron creados en esta última década. Y eso no es casualidad. Y ahora, un difícil en la Argentina neoliberal de décadas atrás, poder pensar en esta locura espacios culturales de formación, saludación y expresión culturales. Seguramente en ese momento, y lo decíamos cuando hicimos en la presentación del proyecto con la compañera de Zafaroni en la Universidad de Avellaneda, en ese momento se lo decían los comedores, en ese momento los primos de la escuela y el único motivo por el cual los primos de la escuela para recibir un plato de la propia vida. En ese momento seguramente era muy difícil que crezca el espacio cultural. Hoy, a partir del 2003 y estos últimos años, la mayoría de los otros culturales que están acá han percibido el calor de la transformación de la Argentina y de la transformación de la sociedad. Y uno podrá decir, ¿qué tiene que ver la cultura con la política? Algunos que han intentado alejar la cultura de la política, que han intentado alejar la política de todos. Y uno que sí que tiene que ver. Pero cuando uno mira un poquito para el costado, mira un poquito para la ciudad de Buenos Aires, ve que hay un modelo, que es el modelo del pueblo, que es un modelo de exclusión, es un modelo de persecución de la cultura popular, es un modelo que se ha dedicado a consular los centros culturales, a perseguir a aquellos artistas que hacen cultura popular en el estado de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Represento una Argentina que lamentablemente está pidiendo volver, represento una Argentina a la que muchos de los argentinos no queremos volver desde el pasado del pacto y seguramente ustedes, muchachos, los centros funcionarios de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires van a hacer lo que tienen que hacer para evitar que vuelva a ser argentina, que ha excluido los niños argentinos y que las ha impedido en otro momento de nuestra historia, poder desabotarnos, poder disfrutar, más abrazarnos y construir que van a ser argentinos. Y es por eso que a poquitos días de la declaración y del procesamiento de Néstor Kirchner me parece que amerita este concepto en este marco, como yo te lo decía diciendo. Agradecerle a Néstor por ir por acompañar a Teresa Paduriz en esa presentación a un lado. Gracias a Néstor por esta Argentina, gracias a Néstor por esta posibilidad que le doy y lo voy a hacer en esta política. Gracias a Néstor por Néstor por acompañar a la historia, no solo por acompañarnos, sino por trabajar por estar tu vida, por el esfuerzo y por el sacrificio que hizo Néstor Kirchner. No vamos a bajar a hacer la batera, no nos pintamos de nada, no nos queremos parecer a nadie para ganar la elección. Somos colectes, no bajamos la batera, tenemos convicciones, tenemos ideas. Y la verdad que da mucha láctima, alguna dirección política, que uno de los pasillos del concepto de adelante hablando decía que nunca iban a apoyar una fuerza política que representa el neoliberalismo y tendrán que explicar a sus hijos y a sus nietos las fotos que se van sacando, conceptores del pro, que vienen a llevarse el sol para el mundo de Argentina, que vienen a la respuesta, que vienen a los pasillos, que vienen a la respuesta, que vienen a la presidencia, que se van a hacer la elección y la idea y vamos a bajar la batería en el final. Gracias muchachos por el trabajo, por el aplauso, y los que vienen a la presidencia. Bueno, contestando la de Tobic. Sí, señor presidente, bueno, primero para aparecer, digamos, para esta organización. Felicito a todos los centros culturales de la ciudad que han desarrollado y desarrollan día a día una tarea significativa, que hoy han desarrollado desde hace mucho tiempo, del cual de muchos he participado. Pero sí, igual a todas, a ver, esto tiene que ver con la eficacia de la ciudad. Dejemos la la mantenencia ideológica, los discursos con Chicana, para plantear lo que realmente es la cultura de nuestra ciudad y defenderla de él de la bandera que se da. Yo vivo de la Unión Cívica Radical y la presidenta de la Comisión, el Carmen López, ahora yo participé en el proyecto, lo hemos debatido, y sin lugar a dudas, nosotros tenemos una que tiene nueva recambio y de igualdad para todos, y yo por eso agrameamos a nadie. Tengo mis críticas hacia cuestiones políticas, pero a su vez, nosotros estamos de acuerdo con que los centros culturales y instituciones como tal se desarrollen, y vamos a estar siempre como partido democrático, histórico, a favor de la voluntad popular y de la base popular, nada más interesante. Muy bien. Adelante, porque tampoco la tarea acabó, así que... José Calata. Yo soy presidente, para agradecer a todos los espacios culturales que han participado, la duranza del Poderico de Concepción, también, ha salido de ellos y ha sido por una necesidad de la unión de los espacios culturales y todos sus centrados, y hay que felicitarlos correctos por el abuso de que están desempeñando el día a día de todos nuestros parques, con nuestros chicos, con nuestros jóvenes, y a otros también, son los espacios de inclusión, que lo agradecen a los necesarios de esta ciudad. Sigue fuerza y para la fe, que es el proyecto de todo el cuarto. Esa es la cosa. José Calópez. Sí, también para felicitar por este trabajo, más allá de las ideas políticas, no hay que preguntarle a nadie que entre a un centro cultural qué es lo que va a votar. Hay que nada más que entender que la gente hace para y por la cultura. Y por eso he colaborado en este proyecto tan interesante del consejo de Santalla, y considero que, bueno, soy de una mujer de la cultura, que hace tanto que vengo agregando por un lugarcito, quiero agradecer en este momento, aprovechando estos minutos, al Centro Cultural Instituto Lich, que hace tanto salió en la pública, porque el grupo entre ustedes no tiene espacio propio. Así que, bueno, agradezco al Instituto Lich y los felicito a todos. Sigamos trabajando por la cultura, que nos vamos a hacer más grandes. Gracias. 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 Sí, señor presidente. Un poquito. Simplemente una reflexión. Primero felicitar a todos estos diputados que hacen la ciudad que se llama Marajosa, más linda, más importante. ¿Por qué es lo importante? Porque salgan a todos los chicos de la calle, porque tienen un lugar para asistir donde los cobijen, no están tirados en la esquina, perdidos, ¿sí? Tenemos un lugar que los esterea, que los incluye, que da participación y que da futuro. Y eso es lo mismo que no se veía, señor presidente. Porque hoy tenemos una ciudad limpia, maravillosa, pero bueno, discusión. Así que un aplauso grande para los Centros Cultural Institutos Lich. Bueno, entonces vamos a tener la votación. Eso. A ver, vamos a poder pedir. Sí, señor presidente. En principio, voy a agradecer a la invitación de González por haberle dado la iniciativa a todos los centros culturales que se han sumado a quitar este proyecto de ordenanza, a mejorarlo, a la iniciativa y a darlo a conocer al conjunto de las instituciones naturales y educativas de nuestra ciudad. Y en relación a los temas que se venimos haciendo, el consejano González decía que el mejor de los amenazos que podemos hacer tiene a quien fuera el compañero que ha iniciado en el proceso político en la última etapa de la Argentina, el compañero Víctor Kirchner, también era este tipo de ordenanzas. Ideas que acompañamos y sostenemos. Y luego de su manifestación, el consejano Ritónis habló de hallar a Dios. El consejano González no sabe cómo lo habría hecho, hablar de alguno. Pero me llamó la atención porque sí, tanto el consejano Ritónis como el consejano Ritónis han presentado un proyecto de resolución en relación a una manifestación que han hecho un grupo de compañeros militantes. También me homenaje a las fechas que estableció el compañero Víctor Kirchner, donde simbólicamente se cambiaba por etapas horas, porque el gobierno municipal después se acabó de limpiar esos campeles analizando la avenida Mitre, con el nombre de Águila Presidente Ritón Kirchner. Nada más y nada menos que una manifestación por la expresión del deseo de muchos de los jóvenes militantes de nuestra ciudad. En ese proyecto de resolución, en el que hago la experiencia, donde el consejano Ritónis y la consejana Ritónis piden que se judicialicen a quienes habían cometido semejantes estos batallicos, que se consideren la afirmación que el municipio puede llegar a tener en sus manos. Eso sí lo entiendo como una agrega. Una agrega fundamentalmente a la política. ¿Por qué más? Esa manifestación que para nosotros es un homenaje simbólico, como hasta incluso lo dice la gacetilla que promociona la actividad, casi en forma didáctica, y en tanto conocer cómo se desarrolló la tarea, tuvo que ver ni más ni menos que con eso, con homenajear, con homenajear a un hombre que cambió el destino de la patria, y yo estoy orgullosa de pertenecer a este movimiento, a esta militancia, y lo que hace es, sin atrañar, sin provocar nada, sin destruir nada, manifestar eso, una expresión del deseo. Somos parte de un movimiento que ha tenido y tiene dirigentes y conductores que nos enabullecen, que no han presionado las banderas de nuestro movimiento, que las han revisado, que las han llevado, que las han completado en pos de la felicidad de nuestro gobierno. Por eso nosotros, señor presidente, seguiremos organizando a todos y a todos los dirigentes, que sean correctas y con la filosofía y que sean participantes del gobierno. Muchas gracias. Señor presidente, a ver, le comento. Ese proyecto se presentó cuando amanecimos con la... ¿Por qué no terminamos con el proyecto? Porque lo que pasa es que si tiene la palabra... Porque si no, cuando no había... Si era la palabra que fuimos nombrados, pero lo que fuimos nombrados, no hubiese llegado con anterioridad. ¿Cuál? La verdad es que este proyecto fue presentado porque en la mañana, se amaneció con la vida, con la cartelera, cambiada de nombre. Los vecinos, alarmados, no se empezaron a llamar, si habíamos mochado a algún tipo de cambio de casa. Yo les digo, esto alteró la vida de la ciudad de... La verdad es que la ayuda de los vecinos, no se puede hacer. No se puede pensar. 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 Pero el valor anticuerpo es cuando, por ejemplo, es una actitud en la que se acende a poner alguna acción destructiva. Alguna acción destructiva quiere decir... Bueno, de un espacio, que en este caso fue en un espacio público, se han cambiado los nombres en la calle. Esto que trajo consigo, que después, en un municipio, o sea, en un municipio, el descendente a plato, que es en el municipio del todo, el asal a mi casa, el dinero del municipio, de cada uno de los vecinos tuvo que invertir en borrar los vecinos de la noche. Eso fue lo que se presentó. El problema de esta presentación fue que se han producido gritos de regularidad en el transcurso de la noche, una actividad que no parecía que tuviera que cambiar su nombre, preocupando a los vecinos. Todos sabemos lo que implicaría si se lo hubiésemos cambiado el nombre de la calle, la que me gustaría realmente convencerles para estar a uno de ellos. Digo, bueno, no es ni contra esto ni contra nada, simplemente es para avanzar la paz y la economía de nuestra ciudadana. Bueno, vamos a volver entonces al tratamiento de la iniciativa de la Alianza, así que estamos de acuerdo con este proyecto en todo el cuerpo. A ver, nos están diciendo así, por favor. Bueno, eso es para agregar algo. Hay una Alianza en el año 1985, que es de protección a la actividad artística local. Esa Alianza nunca se llegó a poner en práctica, pero existe este valor, y digo, que si se puede, en la Alianza que se va a aprobar, que se tome también porque hay muchas cosas que no hablen, que no son atendibles solamente de los sectores culturales, sino también para que realizan las actividades culturales en el distinto suporte individual. Y que justamente nosotros, junto con el sol, gracias a todos, como decía mi compañero José de Santalla, lo que ya se puede hacer, como decía antes, se convirtió de la gente de la Universidad de la Comunidad, hoy se está de conocer, que es lo más importante. Entonces, digo nada más como para agregarle y ver si se puede, si es necesario, si está organizada, que es lo que crea el registro, que crea la posibilidad de conseguir recursos, crea un montón de cosas. Se hizo otro, que no tuvieron una acta para decirlo, pero fue una propuesta del Partido Judicial. Así es, es decir, 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 entonces los militantes se nombraron a vivir el presidente que ha hecho un tiempo cuando ya están. Vamos a tener la votación, el proyecto, no, 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 vamos a tener la votación entonces, el proyecto de aboganza es un proyecto de todo el cuerpo.